¡Suscríbete al canal! ¡Ya está! ¡Ya está! Quiero ayudarlo a reparar, a hacer algo. ¡Ahí están! ¡Ah! ¿Otra vez son tres en uno? Bueno, está. ¿Qué es esto? ¡Ahí está! ¡Ah, no! Ese era un amigo. ¿Qué hace? ¿Es amigo? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué le pasa? ¿Está campeando? Me voy a ir a otro generador. Escuché los latiditos recién. ¿Eh? ¿Ya agarró una? Ahí voy. ¡Ahí lo veo, ahí lo veo! ¡Ah, está enorme ese! ¡Ay, no! ¡Viene por mí! ¡Ah, no! Porque lo va a colgar justo ahí donde yo estaba. A ver si me puedo huir y salvarlo. ¡Ah, no! ¡Está re cerca! Laura, escondete. Está, no lo voy a salvar porque lo escucho re cerca. O sea, re escucho los latidos. ¡Pará! ¿Dónde me escondo? ¿Por qué me sigue todavía? Está, no me... ¡Ah! Pero, pero... ¿Qué cosa? Pero, ¿qué cosa? Dale. No voy a sobrevivir así toda chueca. ¿Viste quién es? Bueno, me va a retorcer. ¡Ah, no! ¡Ah! ¿Es en serio? Primer intento de sobrevivir, no. Y se quedó ahí, cerca. ¡Ahí, ahí se fue! A ver si viene alguien por mí. Creo que los otros están medio heridos también. ¡Ah, sí! Allá viene uno arrastrándose. Ahí lo arroja. ¡Ay, ay! Es donde te cuelgan. Se está escondiendo. Son amuletos que se consiguen en el pase haciendo desafíos. ¡Ah! De las grietas. Ahí va. Sí, lo vi, lo vi. Ya pasaste el generado. ¡Ah! Estamos todos re muertitos. ¡Pará! ¡Hay uno! ¡Ya morido! ¡Ah! ¡Retorcerse! A ver si vienen por mí. Si no, este es mi fin. No, nadie. ¡Nadie! Dale, 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 dale. Ayuda, ayuda. No, ahí lo agarró al otro. Ya está. Ay, pero qué pintura de tiempo me dan. No, está matando a todos. O sea, todos los de ahí abajo aparecen en rojo. ¡Ay, me rescata! ¡No, me agarró! ¿Me rescata? ¡Sí! ¡Me rescató, me rescató! ¡Corran! ¡Ay, yo te sigo a vos! ¡Ah! ¡Pará! ¿Este murió? ¿Lo podemos rescatar? ¡Sí! ¡Lo descolgamos! ¡No le puedo creer! ¡Vamos por el otro! ¡Vamos por el otro! ¡Ay! Escucho el latidito. Pensé que estaba perdida la partida. Es que todavía no entiendo bien los... ¡Ay, no! Estoy reescuchando. ¡Ah, sí! Ya me aparecía. Lo reescuchaba. No entiendo todavía qué significan los simbolitos de ahí abajo de cada jugador. Por ejemplo, ahora yo estoy tirada. Tipo, me pegó. Me dejó ahí tirada. Está. El segundo tiene el gancho porque está enganchado, está colgado. Pero el tercero y el cuarto no sé qué es. Que está lastimado nomás. Como que está rengueando. ¿Será eso? A ver. ¿Vieron que me dejó recuperarme? Creo que me puedo levantar. Se fue a matar a otra y me parece que me iba a poder levantar. Nunca había podido hacer esto. Dale, Laura. Recuperate que ya te queda poquito. Encuentra ayuda. ¡Ah! Si ahora pongo el recuperar, me dice encuentre ayuda. O sea, ahora me va a dejar arrastrarme. Pero están todos re muertos. ¿Y qué ayuda? Bien, Laura. Están todos tirados, como yo, dice. Menos uno, que no sé en qué estado está. ¡Ah, ya, ya, ya está, ya está, ya está! ¡Ven a mí, ven a mí! ¡Ay, lo está persiguiendo! No es buena idea. ¡Ay, ay, pobre! Es el único que queda. Ahí está todo rengueando. Está todo herido. A ver si me encuentra. ¿Cuánto tiempo estoy así como tirada? Ah, estamos todos tirados. Allá atrás están nosotros dos. ¡No! Lo agarró. Ya nadie nos va a rescatar. ¡Ah, pobre! Está, ya está. Es el fin de la partida. Si nadie puede rescatar a nadie, tipo... Se termina, ¿no? Ahí lo colgó. Yo ya no me puedo recuperar. Dice encuentre ayuda. ¡Ah! Ahí vino por mí. Retorcerse. Igual me parece que ya está, ¿no? O sea, no entiendo para qué seguimos. ¡Ay! ¡Me salvé! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡Ay, un baúl! Un baúl. Dale. Encontra curas. Vendas. No, no entendí qué pasó. No sé cómo es papel. Me perdí algo. ¡Ay, dale! Que viene atrás mío. Escóndete, Laura. ¡Ay, sí! Se alejó. Voy a... Voy a levantar alguno. O me curo. ¿Qué hago? ¿Qué me conviene? No tengo idea. Voy a intentar levantar alguno ya. ¡Ay! Está re cerca. Lo reescucho. Lo escucho encima mío. ¡Ay! Ahí se le... Dale, amigo. Voy al rescate. Igual no entendí por qué. Sí, curá. ¡Esa! Vamos por el otro. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Vamos a ayudar al otro y después me curo. ¡Esa! Acá la curandera. ¡No! No la ayudé. Me había olvidado que aparecía eso de la habilidad. ¡Ay! Escucho los latidos de la habilidad. ¡Sí! Sí, la ayudé. ¡No! Por ayudar a todo el mundo. Mínimo me tienen que levantar. Encima quedé retirada. Recuperar. Ahí. Porque no me llegué a curar del todo. ¡Ay! Vienen por mí. Vienen por mí. Y sí. Salvé la partida. Ah, no. No. La van a agarrar. Ah, no. Me lleva a mí. ¿Por qué? Retorcete. No sé cómo me escapé hoy. Ah, no. Me lleva a la cueva. Ah. A la cueva. A la cabaña. Ay, pero no me colgó. No me colgó. Ahí vienen. Vienen por mí. Vienen por mí. Ah, no. Pero viene el otro también. ¿Se escondió? Creo que se escondió la chica. Ah, no está ahí. ¿Y por qué la dejó vivir? No entiendo. No estaría entendiendo la situación. El tipo está ahí. Nos vamos. Nos vamos. Ah, ahí se fue. Se está yendo. Nos vamos. No, no. No me quedó claro qué pasó. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Pero, pero ¿qué le pasa? Aquella está ahí. Re armando el pozo. Y no le hizo nada. Está esperando a mí. Retorcete, Laura. Retorcete, que lo vencemos. ¿Qué hace? Me está dando contra la pared. Ay, sí. Me zafé, zafé, zafé. Me tengo que curar. Pará, cuando deje de escuchar los latidos me curo porque ya está. Ya hice todo lo que pude. Me salvé a medio pueblo. Ah, ¿me puedo esconder acá y curarme a la vez? A ver. Besa. Curate. Ah, no me puedo curar acá adentro. Ay, qué tiquitita. Sí. Funcionó, funcionó, funcionó. Viste cuando se inunda media cocina por la tormenta F. ¿Qué te pasó, Loki? Se le inundó la cocina. Ay, no. Tremenda partida. Ah, no. Toqué sin creer. No te puedo creer. Y ahí viene. No me van a dejar curarme en paz. Vi que la otra chica intentó curarme, pero creo que no pudo porque yo me estaba curando también, ¿no? A ver acá. A ver acá si nos curamos. Ah, uno murió. Uno murió del todo. Sí, me curé. No me puedo curar más. ¿Dónde están los otros? Allá, allá. Hay gente en el generador. Voy para ahí. Ah, no, 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 no. Vení, amiga. Vení. ¿Qué hace con la cajita de herramienta ella? Porque yo no tengo. A ver. ¿Este? Este no lo puedo... Ah, este ya está funcionando. Pará, perdí a la amiga. Amiga, amiga. Ah, acá adentro había otro generador, ¿no? ¿Esta era la cabaña? No, no era esta la cabaña. Ay, ¿qué lugar es este? No había entrado. Ah, sí, acá hay uno. Bueno, voy a intentar reparar acá. Ah, no te puedo creer. Laura, presta atención. Ay, ya lo escucho. ¿Me quedó? Está, me voy. Ay, no puede ser. Viene todo el tiempo el tipo. Pero qué pesado. Retorcerse. Pero por lo menos de este me pude escapar dos veces, ¿verdad? Retorciéndome. De otro... No, nunca me pude escapar. Vamos, vamos, vamos. Ay, ay, ay. Un Ash con el generador. Sí, me escapo, me escapo, me escapo. Me escapé, me escapé. Corre, Laura. Escondete, hacé algo. No, no puedo creer cómo estoy zafando en esta partida. Es increíble. Bueno, este está funcionando. ¿Me puedo curar? No. ¿Qué puedo hacer? Queda un generador. ¿Y dónde está la gente? Creo que estamos tres re bien, re vivos. Ay, lo estoy escuchando otra vez. ¿Dónde está el generador que falta arreglar? Este está funcionando. Yo estoy re perdida en la pantalla. Hoy estaba la otra chica arreglándolo, pero no tengo idea de dónde era. Preciso conocer las pantallas. Un mapa, algo. Ay, no. Está cerca. Ah, está acá adentro, creo. ¿Está acá adentro con otra? No, está acá. Pero yo voy a aprovechar. ¡Ah, no! Venía atrás mío. No puedo creer. A escapar. A escapar de nuevo. Allá atrás está el uno que está vivo. ¿Está aquí? No, me atorgó. No. Colgadísima. Súper muerta. Me llevó la araña gigante. ¡Qué buena partida, gente! Sobreviví como 10 minutos. ¿Se dieron cuenta? La pasta. Súper muerta. No. Gracias.